Hay un pedazo de sol hoy, pero espectacular, eh ¿Qué estáis? ¿Vosotros fuera en la calle? ¿Que sois unos soletes? Es que no entiendo Estábamos con este Había un dron Había sitios de estos Que extienden puentes Y hay un bicho de estos que puedo controlar Vale, controlando a este bicho Me puedo poner encima de un chisme de estos Buenísimos días, Coral Buenísimos días Vale, a ver Espérate ¿Dónde puedo poner al jabalí este Sin que el dron nos pille? Es que el dron es un hijo de puta, eh ¿Verdad? Ven para acá Vale, ahí a lo mejor Che, quieto No lo veo claro, eh En plan, si dejo al jabalí allí El dron le pilla y le mata, ¿o qué? Vamos a probar, ¿no? Por cierto, mañana puedo hacer directo En plan poder Vamos a morir, pero cruelmente Vaya Mañana por poder puedo hacer directo Pero creo que no lo voy a hacer Y a cambio voy a grabar vídeos para YouTube Por ejemplo, el del El del truquito para hacer dinero infinito En el Stardew Valley Le grabaré mañana Vale Creo que es mejor En mi opinión Porque tengo que grabar Y no estoy encontrando tiempo Para grabar Por las tardes O sea que Mejor lo hago mañana Sábado Y ya el lunes Nos vemos en directo Vamos a ver Voy a reflexionar ¿Qué tengo que hacer exactamente? Tengo que llegar ahí arriba Para poder controlar al dron En cuanto controle al dron Ya está hecho esto Vete de aquí Pero controlar al dron No es fácil ¿Por qué? Pues porque tengo que activar Este para subir Y el otro para subir también Este me la pela En principio ¿No? Activarle O sea Este me sirve solo para Pasar Cuando ya complete la zona Es que si dejo de controlarle Se pone hostil el jabalí Y nos mata también ¿Sabes? Voy a probar A soltarle Pero vamos Se va a poner hostil Y nos va a matar Obvio Obvio que se pone hostil Y nos mata Es un jabalí O un bicho raro Obviamente A ver Estoy pensando Y si dejo al jabalí Que es como más de su especie En la parte más cercana al dron Y yo me pongo Y pongo al niño en la otra Es que no O sea Cualquiera de las dos formas Nos va a matar En cuanto deje suelto al jabalí Nos mata Entonces A ver Ven dron Me refiero Yo dejo al jabalí Quieto aquí Y le suelto Y le digo a este pibe Que venga conmigo Y el niño ha muerto Claro Lo dejé ayer en una zonita Uy ¿Por qué se ha quedado el jabalí ahí? Le ha matado Que grande ¿No? Vale O sea Es así El dron mata al jabalí Y el puente se queda extendido Para siempre Ahora pongo al niño ahí Y ya puedo pasar Vale 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 O sea Que lo he hecho bien en el fondo Aunque se vaya muerto El El chiquitín Genial Vale Pues ahora ya puedo controlar Al dron Fácilmente Y en teoría este puzzle Y ya está ¿No? Vale Nos sincronizamos con él Vale Me pongo aquí Para poder pasar Y el problema ahora es el niño Que se tiene que poner en la jeep Para poder pasar también Eh ¿Cómo le aviso yo de que se ponga ahí? Me va a tocar bajar ¿No? No, pero si bajo Si bajo Como subo luego ¿Sabes? Vale Eh Vale, vale Me entiendo, entiendo Creo Le digo al chiquitín Que se ponga aquí Y ahora controlo el dron Y le pongo abajo A ver Vale, fácil, eh Fácil, fácil Me había preocupado Creía yo que iba a ser más complicado Creía que se me iba a atascar ya el primero de hoy Pero no Ya está, ya está Ahí está Me cago en la madre que lo parió Le he dado sin querer al círculo Para que Ay Sin querer le he dado al círculo Y el nene se ha quitado de ahí arriba Y me ha seguido De hecho le he vuelto a dar al círculo sin querer Tengo que tener cuidado con esto Porque me hace repetir el puzzle Y me hace volver a subir al dron Volver a bajarle En fin Ven Ahora sí Quédate aquí A ver Alex A ver Alex, guapetón No le des al círculo ¿Vale? El círculo no existe Ignórale Venga Bajamos el dron para abajo Vale Y ahora sí podemos pasar Vale Pues ala Bueno, como me caiga ahora, chaval Vale, bien Nene, te puedes venir ya Ok, pues pasamos Abrimos esto Y siguiente zona Yo quiero rescatar a Hilo ya Pero entiendo perfectamente Que ese es el final del juego Me he matado Me he roto las piernas No hay problema No pasa nada ¡Pimba! Vaya saltito hay que dar aquí, eh Justito Ok Ascendemos Yo creo que estaba O sea, según un workflow que vi Para ver en qué punto el juego estaba Yo estaba por la hora Dos y cuarto, más o menos Y el juego eran Tres horas y cincuenta O sea que Ponedle una horita y media En que me lo pase Y luego Pues un valorant Así tontorrón A ver Esto es para subir o bajar El nivel del agua No sé si tengo que subirlo o bajarlo Lo voy a bajar Y voy a cruzar A ver qué pasa Pero claro Si no veo lo que tengo al otro lado Pues no puedo hacer mucho En plan Uy, hay dos drones, eh Ya no solo tengo que esquivar uno Tengo que esquivar dos Peligro aquí, eh No me la voy a jugar Me hubiese pillado yo creo, eh O me hubiese pillado O hubiese estado súper justo Así que venga Vale, yo creo que cuando controle A los dos drones Ya podré Cruzar con el chiquitín, ¿no? O sea, realmente agua no hay mucha Ahora mismo Podría cruzar por arriba Sin problema, yo creo De hecho voy a intentarlo Me voy a decir que no Pero bueno Sígueme No, me dice que no Vale, me dice que no Pues aquí le necesito ya, eh ¿Por qué no puede cruzar? Pero si no hay mucho agua Si por arriba puede cruzar con los saltos Si salta de puta madre, muchacho ¿Qué le impide cruzar? A lo mejor este salto se le complica, ¿no? Debe ser este salto, sí Pero es que no hay un tronco de árbol Ni nada Tendré que probar con el nivel del agua subido A ver si cambia algo Pero con el nivel del agua subido Me ahogo yo ¿Sabes? Me ahogo ¿No lo puedes subir más aún? No, no, está al máximo, eh Vale, vamos a ver Hay un tronco de árbol ahí Le acabo de ver Con eso él puede cruzar El tema es ¿Cómo llego yo ahí? No llego de un salto Yo no salto tantísimo como para ir ahí Vale, nivel del agua, ¿no? Ahora le subo Vale, vale, vale Estoy un poco espeso hoy, eh Me está costando pensar hoy, la verdad Y siempre, ¿no? Pero hoy más Si a mí ya de normal me cuesta pensar Soy un poco limitado Hoy ya os digo yo que No es mi día Vale, básicamente Le tiro el tronco Bajamos el nivel del agua Ya puede cruzar, ¿no? Vale, punto de control aquí Genial Te tiro el tronquito de agua Mi rey Ahí estamos Vale, de momento sigue sin poder cruzar Me pilló Me ha pillado A ver, me la he jugado un poco, la verdad Pero bueno Salgo aquí y no pasa nada Sí que me la he jugado un poco Pero ese quiero Quiero que pueda cruzar Sin tener que subir Bajar el nivel del agua Todo el puto rato, ¿sabes? Así por pereza Pero bueno Venga, va Vamos a hacerlo bien A ver, yo creo que aquí ya podrás cruzar, ¿no? Chiquitín Vale Básicamente le tengo que llevar por todo el camino, ¿no? A lo mejor hay otra forma de hacerlo Subir otra vez el nivel del agua Llevarle por arriba Pero mira Yo le voy a llevar así Y listo Calisto Vete ya, rey Vale Perfecto Pues cruzamos Lo hemos logrado Si es que no hay nada que se nos resista A muy y a mí, la verdad Dale, rey mío Para arriba No te agotes Abracito Abracito Claro que sí Ven para acá Hala, pasamos Otra playita, ¿eh? Más zona de playita Vale, ya no tengo que susurrar Ya puedo decir Hola Estoy oyendo el sonido de ballena O de algo así Fuerte, grande Anda, mira Uno de estos Bueno, uno no Varios Polla ¿Estos son los que han secuestrado a la gente? No ¿Qué pasa? ¿Vana por más? Si ya no queda gente Muchachos Pero yo se la pelo, ¿eh? A mí no me secuestran A mí me ignoran Música de tensión Máquina, bájame esto Ven, maquinón De verdad, ¿eh? Cada vez que le mando a hacer una tarea Se sienta Me parece Soy literalmente yo La verdad Una tarea Buff agotado Tengo que bajar Para abajo Vale, yo creo que con este salto Ya va Obvio Es muy chile el juego La verdad, ¿eh? O sea, en algún puzzle A lo mejor te puedes frustrar Pero realmente poco La verdad ¿Cuánto es el puzzle Que más tiempo me ha durado? ¿Cinco minutos? Diez como muchísimo El que más O sea, es un juego bastante chill Si hay hierba alta Es que habrá drones o algo así, ¿no? Por aquí Es un juego cozy Como se llamaría, ¿no? Juego acogedor Relajante Por cierto Os dije ayer que vi Un TikTok De muchos juegos gratis En Steam Que se parecían a estar dual y tal Me han timado Pero cruelmente Me metí a Steam A comprobar todos Y cada uno de ellos Todos son demos De juegos que no han salido aún El TikTok era Diez juegos gratis Que puedes jugar en Steam Diez juegos que son gratis Este fin de semana Eran demos Todos Decepcionado Cruelmente Había uno que era Estar Diwali Pero con gatos En fin Me han roto el corazón La verdad El que sí que tenga pensado Jugar en directo A lo mejor Dentro de poco Puede ser el Forager No, gato El Forager O el Terraria O alguno de estos Que Es también tipo Recursos Y tener tu tierrita Y tal Pero bueno El Terraria También tiene jefes Y tal O sea Creo que el Terraria Es más complicado Y tiene un montón de horas Y un montón de cosas Y en fin De primeras te pierdes Un montón Pero bueno Joder Otra vez Me pilla Obviamente Me da muy poco tiempo O sea Mi intención es Coger la tirolina Y moverme para la derecha Porque a la derecha No mira Pero me da muy poco tiempo Para hacerlo Y encima tengo que estar pendiente De muy La estética No lo pensé ayer Pero la estética Y los drones Y todo esto Me recuerda al Stray Al juego del gato Voy a pasar por aquí A ver que hay Me recuerda mucho al Stray En verdad Lo de los drones El tema así Ciencia Ciencia ficción Robots Stray Juego del gato Nominado a mejor indie Del año pasado Lo subí Lo hice en directo Me hice 5 horas de directo Y luego otra media hora Por la tarde Para terminarlo O sea que Buen juego Le sobrevaloraron Al final Pero es buen juego Ven aquí Corre Cruza No No me has visto Puto falso Estabas mirando Para abajo Ay Cuando paso Para el otro lado Cuando está él En el otro lado Y me da tiempo A meterme en la hierba O no me da tiempo Si que me da tiempo Eh Yo creo que es mejor Hacerlo ahí Pero el tema Es la mascota Tío Pilla Le pilla Al gato De verdad Tu puta madre Me está limitando El gato La mascota Me está limitando Por su culpa No me da tiempo Está muy ajustado El tiempito Que te dan La verdad Muy muy ajustado Píllame Me la pela Aquí no me puedes matar Es que también Tarda mucho En escalar Tío Otra vez Me va a pillar Por el gato Uff Chaval Vale Pues voy a esperar A que pase Al otro lado Que me da tiempo Creo Ahí está Me meto la hierba Alta Vale Y ahora me gasalto Para controlarle Ala Ya está Perfecto Lo logré Si voy por arriba Y tal A lo mejor Me encuentro santuarios Algo de eso Pero Vale Pues no No hay nada De hecho se vuelve Lo con el dron ¿Puedo romper esto? O esto se rompe Con el gato solo Con el gato Vale Entonces Aquí que hago Con el dron Uh No lo tengo claro Eh O sea Necesitamos cruzar Por aquí Ir por aquí Arriba ¿Cómo lo hacemos? Es que no hay nada Donde me pueda poner Y tal Curioso Curioso Cuanto menos La verdad Pero vamos a ver Le necesito simplemente O sea Esto simplemente Para desactivarle Y que no nos pueda atacar Y poder cruzar O es porque le necesitamos De alguna manera Porque es que No veo nada Donde pueda necesitar Al dron La verdad Un gato Ven Lo que no sé Es como llegar Tan arriba A lo mejor El gato puede Pero Como el índico Que tiene que romper Eso ¿Sabes? En plan Le puedo indicar Que suba aquí Sí Pero ahora ya No le puedo indicar Que suba ahí arriba Vale Quédate ahí A ver si puedo Hacer algo Contigo ahí Se nota ya Que es la segunda Parte del juego La segunda mitad En vez de La primera Se nota ya Que los puzzles Son un poquito Más elaborados Y te hacen pensar Más La verdad A ver Pero es que realmente No hay tanta O sea No hay cosas Por hacer No Aquí no le puedo Indicar Fácil Con el sismestre No le puedo Indicar Que venga No le puedo Puntar Simplemente Se eleva Y si le digo Que me siga Me sigue a mí Supongo No al No al dron ¿No? Exacto Básicamente Tenemos que subir Aquí arriba No, no, no Perdón Yo no tengo que Subir ahí arriba El gato Tiene que subir ¿Por qué? Porque el gato Rompe esto Y yo con la cuerda Puedo pasar para la derecha Pero el gato Tiene que ponerse aquí De alguna forma Porque el dron No lo rompe ¿El gato puede subir Tan arriba? ¿El gato puede subir tan arriba? Si yo le mando Si yo le mando Que suba ahí ¿Sube? Eh, no lo sé El team has perdido ¿Eh? ¿Ahora? Gato, ven Voy a intentar decirle Que suba Pero vamos Ah, mira No necesitaba la cuerda Podría haber hecho más rápido Ahí No puedo No puedo decirle Que suba Es que la cámara No sube más Para arriba Son unos desgraciados Me estoy estancando En este puzzle Es que me raya el dron No sé qué puedo hacer con él ¿Para qué le puedo controlar? Si no me deja hacer nada con él En plan No hay una plataforma en el suelo Donde ponerme Ni nada Entonces ¿De qué me sirve? ¿Sabes? Le voy a meter por aquí A ver si hay algo Pero vamos Que estoy a enviarle Para atrás Para otra zona No tiene sentido Claro Es que ¿Por qué no siga al dron? El puto gato Sigue No me sigas a mí Siga al dron Qué pena Que no esté Paola aquí Para decirme ¿Cómo coño es esto? No lo entiendo Voy a probar A ver si Es que tampoco tiene sentido Voy a probar A ver si puedo mover Al dron Con las manos Pero ¿Para qué? No Lo suyo sería Que el gato Se pusiese encima Del dron Que le pudiese llevar No puedo mover Al dron Y no puedo poner Al gato encima O sea que Le voy a dejar ahí Voy a poner el dron Debajo suyo A ver si me da la opción De con el triángulo Que se suba encima Algo así Yo que sé Probando cosas raras Ya Si no Es que no me gusta Tío Es un juego de puzles Me lo quiero pasar yo Digo si no miro en Youtube La solución Pero No me he estancado Hasta ahora En ningún puzle Y mirar una hora Joder De verdad Ya no sé Ni saltar Tira coño Salta bien No quiero caer En En mirar la solución Al puzle Me sentiría sucio Dale Súbete encima Por favor No me toques Las pelotas No se puede Subirse encima No se puede Porque acaba de atravesar Al dron Básicamente Le acaba de atravesar O sea que Esa solución No es viable Lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque no puedo I'm so sorry Me siento sucio Pero no sé Cómo cruzar Esta puta mierda La verdad Me da rabia Mirarlo Pero es que De verdad No veo Dónde poner el dron Seguro que miro La solución Y pienso Joder Era mucho más fácil De lo que pensaba Pero me rindo Sinceramente A ver Por Dios ¿Qué hay que hacer? Si es que Quiero bajar la cuerda Así que no es tan complicado Tío Me estás vacilando Suelta ¿Cómo lo hace? Si que le pone Al gato encima Del dron Él sí que ha puesto El gato encima Del dron ¿Cómo coño lo hace? Claro Es que es así Ay de verdad Es con el puto Control este De mierda El control este Que no me gusta Tira para arriba Anda He tenido que mirar Un puzzle de mierda En Google Me siento sucio En fin Es que encima Me da más rabia aún Porque lo he resuelto He intentado Que el gato Se sube encima Del dron Pero no he podido Intentarlo Lo he intentado O sea El razonamiento Lo he hecho Pero en fin Anda Sube para arriba Muy que me tienes contento Me tienes contento Sube para arriba Que subas Puto lento No te vas a llevar un abrazo Hasta que no se me pase el enfado contigo Tira No se lleva un abrazo Hasta que no se me pase el enfado Sinvergüenza Le digo que se sube al dron Y no se sube Hombre ya Está un poco la mierda Esta zona Muchos huesitos Bueno Pero que ha pasado aquí Por Dios Vale camino arriba Y abajo ¿Cuál es de los dos? Pues ahora lo veremos Pues hombre Luce que es el de abajo ¿No? Me voy a partir las piernas Obviamente Obviamente Me parto las piernas Luce que es el de abajo Porque por el de arriba Lógicamente No soy No soy superman Para cruzar De un lado a otro Ah pero claro Ahora el niño No puede cruzar Porque es zona de agua Abro debate Muy me ayuda Muy me ayuda O me perjudica Abro debate Pedazo bicho Tú Vale Gracias a este Ahora podemos cruzar ¿No? Por arriba Se ha ido Se ha ido El puto sinvergüenza Vale ¿Cómo hago Para que se quede Más tiempo ahí Y poder cruzar El gato Utilizarle Pero si me paso Se muere No le puedo controlar Es que de verdad Todo es problema De que Al gato Le da miedo El agua Si no Podría Controlarle No te vayas No te vayas Se va a pirar No me da tiempo Vamos a ver No hay nada en el agua Un tronco De madera O algo Que le pueda tirar Yo al sinvergüenza Ese Para que cruce No hay nada No Lógicamente Si me acerco Más a él Me come No da tiempo Muy no llega De un salto Aquí ¿No? ¿Qué va a llegar? Lo que le puedo dejar Es ahí quieto Y que le controle Desde arriba ¿No? A lo mejor A ver Tú Despierta Ven para acá Va dale Algo podrás hacer ¿Qué ha pasado? Ah vale Cinemática Bueno Quick time event Tú Bien Quick time event Para poder controlarle Dale 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 Uy Triángulo 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 Dale 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 Máquina Controlale 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 Controladísimo Creía que había muerto Como se ha fundido La pantalla así A negro Raro Vale Pues tenemos controlado Un bicho enorme Ahora puedo saltar Encima suyo Raka Y cruzar Y tú le puedes soltar Ya y venir Ah vale Digo que no puede Él Uff ¿Quién me ha seguido? A ver Que lo veo desde el directo No me ha saltado ¿Por qué? Tengo las alertas puestas En teoría Eh De capo Muchas gracias por seguirme En teoría están puestas Las alertas de Streamlabs No sé por qué no No salen Entendido Están puestas aquí Las voy a cambiar Aquí Por aquí debajo A ver si salen Bueno En fin A ver si a la próxima sale Muchas gracias por seguirme De capo Bienvenido Bienvenida Supongo que bienvenido ¿No? Porque si es capo Sería de capa Entonces ¿No? Bueno En fin Eh Buenos días Estamos con Planet of Lana Frustrándome un poquito Por los puzzles La verdad Ayer me costaron súper poco Hoy se me están complicando más Yo creo que es porque Hoy estoy bastante más tonto Que ayer la verdad Hoy me está costando más Reflexionar Qué paisajes más bonitos Tiene este juego Eh Paisajes apocalípticos Pero bonitos Se me adelanta muy Eh Quiero ir por delante Muy Se me ha pasado el enfado ya Te voy a dar un abrazo En cuanto En cuanto estemos A la misma distancia Bueno Musicón Tú Me callo para que disfrutemos la música Básicamente Qué bonito Luego le hago a Zama La canción Vamos a ver cuál es ¿Vale? 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 No ¡Suscríbete! Una línea recta andando mientras hay música y un amanecer. ¿Hilo? Vale. No ha terminado, lógicamente. Si me da por ir hacia atrás, ¿hasta qué punto puedo llegar de atrás? La curiosidad se me ha saciado ya. El juego ha dicho, ¿quieres respuesta a tu pregunta? Pues ahí está. Un muro. Se ve en el final, ¿eh? Realmente, yo creo. ¿Cuánto llevo? 47 minutos. Me debe quedar otra media horita, en verdad. Que serán los puzzles finales, que serán los más difíciles, me imagino, ¿no? Para rescatar a Hilo. Que estará por aquí ya. Te voy a dar un abrazo. Que no te lo he dado. Una caricia. Chiquitín. Que ya te he perdonado, anda. Contexto. Me había enfadado con él porque... En un puzzle... Le he dicho que se suba a un sitio que era necesario para cruzar y no se subía. Y yo pensaba, joder, ¿entonces cómo es? Pues resulta que era así. Lo que pasa es que el mío no me hacía caso. Por eso estaba enfadado. Vale, hay una arañita aquí que hay que esquivar. A ver, ¿cómo la esquivamos? A ver. Supongo que tiene que ver con subir aquí arriba, ¿no? Que por aquí arriba no pasa. Ah, vale. Es ignorarla simplemente, yo creo. ¿Cómo? Pero si por arriba no vas. ¡Marrana! ¿Cómo nos has detectado? ¿Sinvergüenza? No, ya no me da tiempo. A lo mejor tengo que ir agachado. Para que no me vea, pero vamos. Que ha sido un poco falso el que me haya visto. ¿Puedes saltar, muchacho? Le digo que salte y no me hace caso, eh. A ver, agachaos. Joder, ha visto al puto gato, tío. Muy, de verdad. ¿Te puedes dar más prisa? En saltar a los sitios. Por favor, te lo pido. No, no, ese muy y el otro también, eh. En escalar. La madre que le parió. Desde que se agarra a un sitio hasta que se sube. Para que tengamos todo el tiempo del mundo. Voy a dejar que la puta araña se dé la vuelta otra vez. Para tener más tiempo. Ay, de verdad. Me ha asomado de más. Todo para que ahora suba arriba. Y aún así estando arriba me vea, ya verás. Ya lo verás. Bien. Gracias a Dios. Hemos podido cruzar. Lo que hay que tener en estos juegos es paciencia, eh. Yo antes diciendo, es un juego cozy. Un juego tranquilito. Fue un juego tranquilito ayer. Hoy me están frustrando un poquito los puzzles, la verdad. Pero bueno. Lo han compensado con la escena esa de la música y tal. ¡Hilo! ¿Dónde estás? Saltito. Para ir más rápido. Creo que con los saltitos vas más rápido, la verdad. Así que venga. Pin, pin. Bueno. Puzle grande, Luce. Sí. Puzle amplio. Sí. A ver, aquí podemos controlar a este bichito. Siempre y cuando el desgraciado se me haga caso. A ver. ¿Tú tienes la habilidad de controlar a estos bichos? ¿No? No. No. Pues ahora no. Vale. No le apetece ahora. Pues ven. Bajamos el ascensor. Uy. ¿Qué pasa? Vamos aquí, muy. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. No puedo controlar. No puedo controlar cuando no hay luz, ¿no? A ver. Vamos a probar. Correcto. Y entonces lo que hace es... Vale. Genial. Hemos sacado otro bichito fuera con lo cual yo puedo subirme ahora ahí arriba. Deja de sujetarle. Deja de sujetarle. ¿Y con esto qué hago yo? Supongo que es subir, ¿no? A ver, gato. Gato, ven. Controla este, anda. Aunque no creo que pueda. Porque le está dando la luz del sol directamente. So. Tienes. 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 No entiendo qué haces el botón. Tienes. 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 A ver. Muchacho, ven aquí. Hola, hay muy. Ven aquí y ponte con este. Tienes. Vale. Tienes. Agárrale Que ya me voy para arriba Ahora, para la derecha Vale, y ahora le doy electricidad a esto Y esto, teniendo electricidad podemos subir ¿No? True Pues genial Sígueme Más puzzle A ver, luce que en verdad podemos ir en línea recta, ¿no? No porque me mato Me parto las piernas Si intento... Hay que resolver esto Básicamente, el gato se sube ahí Le da al botón, me bajará algo No, sube Pero ha soltado una cuerda a la vez O sea, casi ahora lo bajas Ahí estamos Y ahora me subes Magnífico Hostia, hay un dron arriba, ¿eh? Vale, baja Súbete tú aquí De verdad, el control, ¿eh? A veces Súbete ahí Yo te subo ¿Y cómo le indico yo que le dé al botón ese? Subiendo con él ¿Vale? ¿Vale? Hola Quería que nos pillaban, ¿eh? Buenísima, tío Y ahora puedo bajar sin partirme las piernas y avanzamos Bien, 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 bien Estupendo Luego, cuando termine el directo Mira a ver lo de las alertas de Streamlabs A ver por qué me va a saltar esa O sea, ayer creo que cuando se suscribió Lilith Se saltó, ¿no? Vamos, espero que saltase Yo la música la he escuchado tanto ayer como hoy De las alertas Pero el muñequito bailando, ¿no? Vale, nos va a pillar Tendríamos que haber cerrado esto Básicamente Entiendo el puzzle O sea, tranquilidad El gato se queda aquí controlando esto Madre mía Ha faltado el pelo un calvo Ahora me cierras Para que no me veas Ahora me abres Cruzo al otro lado Más tenso Hace calor, ¿eh? La verdad Sí hace, sí Y encima no puedo utilizar el ventilador Estando en directo Vale, me conecto al dron Joya Ah, no, al dron no Al ascensor este Un gloop Vale, o sea Que el dron sigue siendo un peligro No porque le ha atrapado Toma Vale, o sea Vamos a ver Cierrale Uy La idea está clara, ¿eh? Ala, dron encerrado Pringao Vale Con lo cual ahora el gato puede pasar Llego aquí de un salto yo No llego de un salto Con lo cual Utilizo esto para subir, ¿no? Vale Yo creo que a esta altura Genial He bebido He bebido, Chati Claro, igual es que la cámara está pequeña No lo ves Pero he bebido Venga, bebo otra vez Como la cámara es tan chiquita A lo mejor Ni te has dado cuenta Pero he hecho gloop Vale El gato te baja la cuerda Y podemos pasar A la siguiente zona Y yo, linda Gato, ¿me tiras la cuerda o qué? Qué lindo es a veces, ¿eh? La madre que le parió Ahí estamos Ala, vámonos, rey Perdón por llamarte lento, chiquitín Ven aquí Toma, caricia Que lo has hecho muy bien Anda Ah, uy Muy Muy, ven para acá Muy,ummy ¡Vamos aquí! Eso para empezar, luego para continuar pues ya veremos, ¿no? Tengo bastantes apuntados Vale, cortando eso que he conseguido exactamente Tener una cuerda aquí Sí El problema es, el gato no puede cruzar, ¿no? No salta tanto ¿O sí? ¡Qué grande eres, niño, de verdad! ¡Qué grande, qué saltito está! Vale, aquí cuidado que nos electrocutamos Vale, la ráfaga de viento esta me llevará directamente a la electrocución, ¿eh? Uf, el gato ha muerto El gato ha muerto porque le ha dado la corriente, supongo Vale, muero Pero no tengo otra opción, o sea, tengo que cruzar recto directamente, yo creo No puedo hacer mucho más ¡Ay, el gato, claro! O sea, la corriente le lleva a las hélices, al pobre Escúchame, gato, ¿y si te quedas arriba? ¿Y ya cruzo yo? Es que sí, o sea, va a ser mejor, yo creo Porque a mí la corriente no me arrastra tanto como a él O sea, que quédate ahí arriba, anda O quédate aquí Si aquí no estás en peligro Y ya cruzo yo, chiquitín No te preocupes Verás que justo le necesitaré Nooo, uy, chaval, ha faltado Verás que le necesitaré justo para algún puzzle aquí Para poder cruzar Y tendré que volver a por él Vale, un dron ¿Cuál es su recorrido? Ha faltado nada, ¿eh? Pero quiero decirte Por mucho que haya quitado la electricidad ahora Y ya no nos electrocutemos Las hélices siguen estando Que son el mayor peligro del gato ¿Sabes? Ah, bueno, claro Pero ahora ha desaparecido La pared eléctrica esta Con lo cual puedo controlar No sé si al dron O los ventiladores O qué puedo controlar Pero algo puedo hacer ¿A qué me conecto exactamente? Al dron Vale, pues a lo mejor Tengo que volver a subir al gato al dron Para cruzar esto Mira, aquí hay más hélices Y más cosas, ¿eh? Vale, gato Súbete al dron Anda Que así no estás tanto en peligro Dale, máquina Le llevo por arriba o por abajo Yo creo que en el fondo es igual, ¿eh? Pero bueno Queda más cool ir por arriba Se ha caído ¿Por qué se ha caído el gato, tío? A ver, hay otro caminito por aquí, ¿eh? Vale ¿Puede ser que sea mejor ir por ahí? A ver, gato Sube Voy a experimentar contigo Si no te... Si no tienes problema con ello Vamos a experimentar juntos Sube por aquí Vamos por allá Con cuidado con los pinchos, obviamente Y ahora cruzamos aquí Vale Veo simplemente un problema La electricidad del XMS Dale al botón a ver qué pasa Ahí estamos Corta esto Ea Vale, y parece ser que ya podemos cruzar sin más, ¿no? Pues quédate aquí que voy yo Ala Oh, y hemos quitado los ventiladores y todo Joya O sea, que puedo pasar del tirón Saltico Tirolina Y ya le puedo decir al nene que venga conmigo Ala, ven conmigo Avanzamos Espero que de aquí al final haya otra zona de musiquita chula Para el copyright va mal Pero es que, no sé, me ha gustado la verdad En YouTube tendré reclamación de derechos Pero bueno, es lo que toca Con el RAD 96 he tenido todo el rato reclamación de derechos en YouTube Vale, yo no puedo cruzar De ninguna manera Tengo que utilizar al gato Tengo que utilizar al gato, pero no sé cómo Le muevo ahí, ¿y qué? Sí, llamó la atención de este, muy bien Puedo probar a que cuando esté Cuando esté mirando para abajo, salir A ver si el gato le rompe una pata o algo así Pero no creo Va, sal Va a morir el gato, pero bueno Obviamente A ver De un salto aquí no llega Es que lo único que puedo hacer de hecho es eso ¿No? Vale, puedo cruzar yo también Joder Nos ha matado Pero la teoría está clara La teoría está bastante clara, la verdad Tú te metes por aquí Hostia Digo, ¿a quién ha visto? ¿Qué ha pasado? Claro, el gato estaba afuera Es fácil, es fácil Ahora se vuelve como loco por estar ahí Y yo cruzo Y yo cruzo El tema es El pobre gato como cruza Me le van a matar al niño, ¿no? Pero bueno, creo que mientras llegue yo El punto de control se guarda Más alto encima No da tiempo Tendré que utilizar al cat Otra vez ahí Vale, pues no No he guardado, ¿no? Le voy a decir que venga A ver si viene Sin morir Le han matado, tío Digo, a lo mejor si no le veo Cruza solo No sé cómo hacer para que cruce el gato La verdad, ¿eh? Así si se centra en mí Pues el gato no cruza Pero claro Yo tampoco Después Yo voy a tirar para adelante A ver si lo puedo hacer yo solo Espero que el gato no muera Si se centra en mí Viste Cago en su puta madre, tío. No me da tiempo. No me da tiempo, eh. Esto tengo que hacerlo sí o sí, para cruzar. Sí o sí. De verdad, ¿cómo hago para que venga el puto gato, tío? Vale, a ver, tengo una idea. Puedo llegar a tener una idea. Esta no era. Esa no era la idea, ¿vale? Él me ayuda a cruzar. Pero no te choques con él sinvergüenza, gilipollas. Sube para arriba. Retrasado, mongólico. El gato, tío. A madre que le parió. El gato que no es un gato, vaya. Es un... Una especie rara. Sube aquí, por Dios. No, pero mírame a mí. Me cago en... Qué lento es, de verdad, eh. Qué lento eres muy, de verdad. Los saltos que da y lo lento que es, tío. Tío lento, macho. Tiene una parsimonia el bicho, de verdad. Una lentitud. Tiene unaclip. No. Tiene una falsa. Tiene otra forma. Tiene unampre feel. No voy empieza a No, vale. athenzie... No debe ser así. Porque si es así, la mascota es lo más tonto que he visto, de verdad. En caso de que sea así Es tontísimo Porque no se sube para arriba Le digo que suba Y no se sube para arriba Se choca con él Con el enemigo O sea que lo que voy a hacer Voy a hacer Va a ser lo de antes Ignorarle completamente Si puede cruzar en algún momento Que lo haga Si le apetece Y yo voy a seguir rector ¿Que como sigo rector sin su ayuda? Pues ya Es que este cabrón no me da tiempo No me da tiempo Joder tú De verdad Es que encima carga desde aquí Que normalmente Los puntos de control en este juego Son súper buenos Súper permisivos En este caso está siendo Mala gente El punto de control Porque en esta zona Ya le he pasado Si el gato Es retraso mental Vale vamos a ver Creo que lo tengo Puto gato Tú gírate Gira Quédate ahí Y ahora ven Ven Porque eres tan inútil Tío Puedes venir Te estoy diciendo que vengas Gracias Guau tío Vale Vale Ahora se queda estancado Y cruzamos Joder tío Joder tío Por fin La madre que lo Parió No Mui Va a morir Perdón por meterme contigo Mui no mueras No mueras Que te quiero Mui ha muerto Espero que no Espero que haya sobrevivido Chiquitín Le debo un abrazo Vale pues queda poco juego Porque sin su ayuda En plan sin Sin él Como pasan los puzzles En verdad Debe quedar poco Yo que critique el juego Y critica Mui Me está gustando O sea Quiero decir Si no me conocéis Entiendo que digáis Pero este Si no te gusta el juego Deja de jugarle No Que yo critique No significa Que no me guste Si yo critico Significa que Estoy estresado Y me tensan Los puzzles Y no poder completarles Pero yo Critico por criticar Por quedarme a gusto El juego me está gustando Y Mui Me cae muy bien A Mui le quiero dar abrazos Le critico Porque a veces Es un lento Pero ya está Ya no busco a Hilo Ahora busco a Mui Le he cogido más cariño Ah bueno vale A Hilo también Hilo Mui Ha perdido a toda la gente Que quiere Primero a Hilo Ahora a Mui Nada Mientras estoy tumbado Mimiendo Seguro que aparece Mui Por detrás Y me hace Hilo A ver que pasa Estoy en el cementerio Otro flashback Segundo flashback Del juego Y supongo que último No Otro flashback Del inicio del juego Después de estar En el cementerio Oh mira Está Mui Ahora Que muy lógicamente No estaba al principio En esta zona Muy chiquitín Los flashbacks Tienen un toro Más oscuro Más ¿Sabes? Más apagado Supongo que para identificar Simplemente que son flashbacks ¿No? Yo confío en que se volverán A reencontrar los tres ¿No? Y presentaré A Mui A Hilo Y tal Les presentaré Serán panas también Espero Vamos A lo mejor tiene un final triste Y se mueren todos ¿Dónde me queda Mimir? ¿Qué es esta zona ahora? Encima no tiene color de flashback Vale Me recuerda un poco La aldea del principio Esto Lo único que la aldea del principio No tenía eso No dorme ahí detrás Bueno pues Continuamos el viaje ¿No? Buscando A Hilo Y ahora a Mui También Lo que no sé Es por qué de repente Encontré una caseta Oh mira Una persona ¿No habían secuestrado A todas las personas? Gandalf Tiai Tiai Ona La Na Rakuen 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 Se llama Tátane Encantado Lana Pama Omena Mui Mui Hilo Tilai Lana Hola Rakuen Voy a ir con Rakuen Ahora Nuevo compañero No veas tú La instalación Que tiene el Rakuen ¿No? ¿Qué es esto? Oh y hay un montón De Mui Allá abajo En plan de mascotas Cosas crípticas Vale No puedo hacer nada Rakuen ¿Qué pasa? Dime Tengo que seguirle Al muchacho No veas Anda más rápido Tendrá que ver con esto Supongo ¿No? Lo que tengo que hacer Rakuen Máquina Cuéntame Cuéntame Cómo te ha ido Rakuen Eres más lento Que Mui Y eso ya es decir Date un poco de brillo Tenía que seguirle Literal Pimba Así se encienden Las cosas Cuando no funcionan Un puñetazo O una patada Y se arregla Tip Vale Y ya me deja interactuar Con su puzzle ¿No? Para lo que básicamente Tengo que mirar Cosas aquí Crípticas De esta no saco Nada en claro La verdad Y de esta menos Triángulo CC Triángulo Cuadrado raro Triángulo ¿Y la C? Rakuen ¿Me ayudas? Ah, me puedo sincronizar Con esto Vale, no es para sincronizarme Para hacer lo que funcione Tengo que tocar una melodía Vale, a ver Notas Dos palitos Y un círculo Despierta esto Vale, o sea La combinación es esta Básicamente, ¿no? Un palo Dos palos A ver Medio Lados Primero Medio Lados Primero Voy a volver a mirar Medio Y dos del final Vale Así en teoría Debería ser ¿No? A ver ¿Despiertas? No despierta, ¿eh? ¿Qué te pasa, Rey? ¿Cuál es tu problema? ¿Está todo bien? No A ver Dos palitos Al principio En el cuarto, ¿no? A lo mejor A ver A lo mejor es ese pequeño cambio Rakuen Rakuen Tú que te lo conoces Podrías ayudarme La verdad Rakuen Puto desgraciado ¿Me ayudas? ¿O qué? Vamos a ver Una cosita aquí Para despertar al bicho Este es Triángulo CC Triángulo cuadrado Muy bien ¿Y esto cómo se traduce? Eso es para despertar A este bicho Parece que no tiene ninguna C Luego ¿Sabes? Triángulo sí está Y el cuadrado Con el palo También es eso Yo creo El cuadrado Que es un palo Al final, ¿no? Vale Pues a ver Espérate Triángulo Y Y este es un palo Al final Simplemente Así Faltan estos dos Que son dos C's El segundo Y el tercero Son dos C's ¿Qué es la C? ¿Dos palos al inicio? ¿Cómo pone la radio esta? Ok Sí parece, ¿no? A ver ¿Qué tal? Si no es así Ya me pego un tiro Bien Así es Cinemática Desperto Es una de las arañas, ¿no? Más o menos Una araña domesticada Menos risitas Y más buscar a muy A hilo, ¿eh? Aquí con tanta risita Hombre Que tú cambias a la gente Muy rápido, ¿eh, Lana? De repente Pierdes a uno O te haces otro amigo No, 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 no Chulo el paisaje, ¿eh? Bueno, con el animalito este Que hemos despertado Búsqueda final Va a ser la miniatura esa Pero vamos Quick time events Para evitar a los bichos En vez de puzles Esto me gusta más La acción Esto lo prefiero Esquivar a los drones Así, coño Dale Toma tú La epicidad Quita, coño Quita, puñeta Copón Me gustan los quick time events Estoy bastante acostumbrado Después del de Trip Become Human Y del de Walking Dead Que hay muchos quick time events Me siento un poco En un Uncharted Ahora, de repente El Uncharted 6 No me lo esperaba así Toma, tontos Se han estrellado Con las columnas Ay, mi niño Se ha caído Mi niño Le he cogido cariño ya A la araña Se quemó Corre, rey ¿Qué ha pasado? Me he buqueado Me he pegado un sol tan raro ahí Trofeo Consigue pasar por el ejército De robots Pero he matado A la mascota esta Le he puesto demasiada presión Y ha explotado Bastante irónico El trofeo ese que me han dado Antes de juntos hasta el final De muy y yo Como si se fuese a acabar el juego ya Y mira lo que quedaba aún Un poco troleadita del juego Yo ya sabía que no se terminaba ahí Pero Por la duración y tal Por la duración y tal que me quedaba Ahora ya Si que tengo que estar acabándole Llevo una hora y 34 Era lo que me quedaba Prácticamente de juego Me tiene que quedar poquísimo La verdad No me esperaba yo Más puzzles La verdad Creía que ya con los puzzles Habíamos terminado Se conoce que no Vale Punto de control Ok Esa caja la podré mover 100% Así que la voy a mover para allá Vale A ver Tengo que utilizar Tanto la caja Como el ascensor Este que voy a empezar a controlar ahora Esto De manera que seguramente La caja entre dentro de El Del ascensor ¿Sabes? No sé cómo voy a hacerlo Vale Pues así ¿No? Básicamente Ahora yo le empujo para adentro No, claro Porque yo ahora como subo Vale Moviendo el ascensor Utilizando el ascensor El ascensor para subir Así es suficiente No tiene ningún puto sentido Esto que estoy haciendo Si te paras a pensarlo Paraos a pensarlo No tiene ningún sentido esto Por la simple razón De que claro Yo subo ahora Y la caja la tiro hacia abajo Otra vez Entonces Lógicamente No es así Vale Tengo una teoría Tengo una teoría Y es que la caja Es solo para subir aquí Y tengo que utilizar El ascensor Para moverme Hacia el otro lado ¿Es una teoría Como de buena? Pues no lo sé Porque la verdad Que no sé si llego Es un salto Es un salto Jodido En cualquiera De los dos lados O sea que no sé yo Vale Ahí la he colocado bien Al menos Para subirme Y para saltar Perfecto Lo he hecho bien Era así Genial Perfecto Vale Sencillo Para arriba Para arriba Arañitas Es como la fase final Esta ¿No? En plan En plan Tengo que pasar Por varios enemigos Que ya han estado Durante el juego ¿No? Mini puzzles Rápidos No sé cómo hacerlo Porque no me da tiempo Vale Mientras está Ahí me da tiempo Tampoco Tampoco Porque además Está mirando hacia aquí O sea que me ve Me ve Me ve Buah O me dan el tiempo Muy apretado O de verdad No da tiempo Voy a intentarlo Cuando esté En el otro lado Oh Bien Es así Estoy estando En el otro lado Genial ¿Y aquí qué hay? Vale O sea que me mete Secuestrado a A Hilo Básicamente Vamos a salvar A Hilo Y lo vea por ti Por duración De más Vale Vale Salimos Aquí tiene que haber Mucha vigilancia ¿No? En plan Muchísima Será Será final triste Y se morirán Los personajes Se morirán Muy Muy Y Y la otra Y Hilo No para de mirar Aquí Madre mía Le ha costado Tengo que mover la caja Para quitar la electricidad Y pasar por ahí Habrá que hacerlo En varias rondas Porque en una sola No me da tiempo A mover la caja Y subir para arriba En esta ronda Muevo la caja Y ahora cuando se vuelva a girar Subo y desactivo eso Gírate Subimos arriba Desactivamos eso Bajo Y ahora cuando se vuelva a girar A girar Tiro Todo resto Dan tiempo justito A veces A la Para adelante Wow Meten arañas De estas en cajas Y jabalís Y de todo Hostia Que hacen Putos locos Les trituran Para sacar energía O algo así ¿No? Muy No No van a ser tan crueles ¿No? Vale Ha pasado La ha detectado Como defectuoso Voy a salvar a Muy Pero ya Chiquitín mío No merece Casi le trituran Digo No serán tan crueles De triturarle Y encima enseñármelo ¿No? A mi mascota A la que me ha acompañado Todo el juego Y a la que tanto he criticado Sin poder darle un abrazo Al final ¿A quién me ve? ¿Vale? Vale Voy a esperar Lógicamente A que el dron Este en la izquierda Otra vez Ahí No me ha visto De milagro Voy a echar un poco De carrerilla Ahí Me va a pillar Yo creo Uy Que poco Vale Ahora en cuanto se mueva Subo para arriba Estos están siendo Pudles más sencillos Están siendo Pudles más de sigilo Que de accionar cosas Y tal O sea que bien Muy bien aquí Por favor Aquí está Cabrones de mierda Soltadle ¿Qué quieren hacer con él Ahora, tío? Vale Vale, la han encerrado Aquí Supongo que será Para controlar El dron ¿No? Me vinculo Con el dron Supongo No Con el ascensor Vale Lo único que puedo agarrar Es el dron Meto el dron En una caja Y se ha escapado ¿Por qué no le deja? A ver Tiene que haber otra Otra cosita Que hacer aquí Es que Este no le puedo Pasar de aquí ¿Me puedo colar yo? No, porque claro Si me controlo yo Como me voy a Autocolar ¿No? No tiene sentido No puedo controlarlo A la vez que me meto dentro Tío, yo es que entonces La única solución Que veo Es esa Encerrar El bicho Este ahí ¿No? O al menos Le retengo Un poco Que me dé tiempo A cruzar ¿No? Quizás lo que tengo que hacer Retenerle Un poquito Aquí Vale Vale, bien Y ahora que controlo Al dron Vale Y controlando al dron ¿Puedo activar esto? No, esto lo tengo que activar Con muy O sea que Le voy a rescatar ¿No? El control del dron Es lamentable Te lo digo Tirar la caja Servirá para algo Vale Creo que tengo Una ligera idea Bueno, no Porque si la caja Está cerrada Digo Meto al dron En una caja Le encierro Y que le Metan ahí dentro ¿No? Y así sacará muy Pero la caja Está cerrada Aunque A lo mejor Lo que la abre A lo mejor Lo que la abre Es estar ahí ¿No? Le voy a dejar ahí Encerrado Creo que Creo que entiendo Entiendo lo que tengo que hacer Me parece Dejo la caja aquí Controlo el ascensor Además El dron ya no me molesta O sea que Ya tengo vida libre Para hacer lo que quiera Cojo la caja La traigo aquí Y ahora saco al dron ¿No? Y algo hará Vamos Algo tiene que hacer Vale Básicamente Vale Básicamente Rescato a Mui ¿No? Tiro la caja Para que se abra Tiro la caja Ahí está Puzzle hecho Mui Mi niño Chiquitín Ay Qué monada Mi niño Perdón por haberte criticado Antes tanto Neno Acariciada Y Ahora controlo Otra vez al dron Para Que Mui Se ponga encima Y Desactivamos La electricidad Y Tengo curiosidad A ver Qué hay aquí Habrá un santuario ¿No? Este tremendo puzzle Debe ser solo un santuario Un santuario Lo que hay que hacer Vaya Principal Ah Exacto Era lo que había que hacer Principal Desactivar todo esto Ok Pues genial Entonces Podemos pasar Muy chiquitín Yo ahora abro esto Raka Pasamos Y a rescatar A Hilo Ya solo queda Buscarla Y a rescatarla Vale Aquí Yo creo que me tengo Que poner al borde ¿No? Correcto Ah F Pobre Mui Le he dejado solo Ahora He muerto Vale A ver Baja Baja más Saltico Saltico Bien Y saltico Él cae por el otro lado Pero aquí estamos los dos ¿Y esta zona? ¿En blanco y negro? ¿Qué cojones? ¿Aquí que es? ¿Donde tiene secuestrada a la gente? Y escucho niños llorando Bueno, llorando o riéndose La verdad A lo mejor les tratan bien Y están jugando Hombre Están como bañándose En un jacuzzi ¿No? Están jugando No les están tratando mal ¿No? Yo creo Madre mía Un poco bizarro ¿No? El juego Aunque no lo parezca Que si Bichos siendo triturados Para sacar energía Que si Bebés Secuestrados Es más turbio De lo que parece el juego Así de primeras Tío, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Anda! Una arañita enorme Mucho más grande Que las demás Que nos hemos encontrado ¿Verdad? Mira Tiene secuestrada A toda la gente Aquí tú En cápsulas Que me recuerda Que me recuerda esto Al programa este De la uno Que echaban hace muchos años No sé si os acordáis El número uno Que les encerraban en cápsulas A los que pasaban en el programa Sonido siguiente Pues ahí están Habéis sido nominados A la siguiente A la siguiente gala Chiquitines Enhorabuena Todos secuestrados Estuvo aquí Ah, pero Al protagonista Solo le importa Hilo, ¿eh? Los demás Que se queden Encerrados para siempre Yo, yo cojo a Hilo Y me voy A mi casa Los demás Que les jodan, ¿no? No se ha escuchado Hilo O sea, que está Por aquí cerca Lana Que es justo La que está más lejos ¿Verdad? No veas Si había gente En el pueblo En verdad, ¿eh? No parece que había tanta Aquí está Hilo 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 Guiándome Dale, mi niño, tú puedes ¿Por dónde ahora? Recto Se bajan las compuertas Muy pasa, pero yo no, ¿eh? Ah, yo también, vale ¿Y cómo sacamos a la gente de ahí? ¿Cómo les sacamos? No sé si me va a dar tiempo de hacerme un valorando al final, ¿eh? Cada partido dura 20.000, entre que lo pongo y tal Dale, que vosotros podéis quitar la energía de todo y sacar a toda la gente de las crisalidas, va Mucha gente morirá enfrentándose a las arañas, escapando, pero bueno Mientras Hilo sobreviva Buah, tú, el núcleo de todo, ¿no? ¿De aquí sale toda la energía y todos los robots, o qué? Flipas Muy Actívame esto Hola, Paola Estoy finalizando Vale Perdón No ha fulminado con un rayo, básicamente, ¿no? Vale Ahora Corre Tú puedes Vale, entiendo Entiendo lo que tengo que hacer El muy Me abre las compuertas Y me las cierra De una es muy arriesgado, sí Pero de dos No, no me la juego, va Poco a poco mejor Poco a poco no me la voy a jugar Cierra Ha faltado Un milisegundo Muy, eres un máquina Perdón por haberte criticado por lento A ver, un poco lento si quieres, pero perdón Venga Bien De sobra, hombre Muy bien ¿Y qué hago aquí? Ah, vale Ha abierto una cosa en el medio Cierra Vámonos A desactivar la mierda esta Quick time event Para terminar con él Raka Dale, dale Mi rey Dale, dale Hombre, dale Dale, maquinón Que tú puedes Qué grande Muy mirando Muy mirando En plan Bueno Si lo consigue bien Si no Pues estamos muertos ¿Qué le vamos a hacer? Dale Dale muy Mi niño Le está dando él Ahora, ¿no? Qué grande es Qué grande El gato mono Dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Uy Casi no le doy Supongo que a la mínima que falle Es que muero, ¿no? ¡Vamos, coño! ¡Muerte ya! El gato es el puto amo, ¿eh? ¡Kame, Kameha! Muy es la hostia. Le he criticado mucho, porque en algunos puzzles es muy lento. Pero es un maquinón, no te mueras. Ah, claro. ¿Cómo no se va a morir si él pertenece a esto, no? Supongo. Él es de esa raza también. Han muerto todos. Claro. Claro. Un maquinón. ¡Muy! ¡Se sacrifica! ¡Muy! ¡Muy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Muy! ¡Muy! Ya, pero se mueren todos, ¿no? En plan, los jabalís y todos estos. Yo creo que este es como un jabalí pequeño, ¿no? ¿No más? Bueno, llévatele a la aldea y le entierras ahí. Y pones un... Una lápida bien chula para él, con una frase. Se sacrificó. Pero todos pertenecen a esto, ¿no? Porque entonces, ¿por qué ha muerto? En plan, la fauna salvaje y los robots... Se mueren por el esfuerzo. A ver, la verdad que se ha esforzado mucho, ¿eh? También. Yo pensaba que los jabalís que controlo muy y tal, también entran dentro de los bichos estos de la invasión. Claro. Pobrecito. Se ha agotado. Está agotado. Claro, normal que esté agotado. Si ya se agotaba después de hacer una tarea que se tenía que sentar... Después de subirse a un sitio ya se tenía que sentar porque se agotaba. Después de esto, vamos. O se moría o entraba en coma 30 años. Para descansar. Claro. Qué chuli, la verdad. ¡Bumba! ¿Qué? ¿Qué ha pasado otra vez? Se me ha olvidado el nombre de este señor ya. A ver, a lo mejor son amigables ahora, ¿no? Porque como ha salido la secuencia esta de colorines que sale cuando les controlas... A lo mejor ahora son majos. ¡Muy chiquitinho! ¡Muy chiquitinho! ¡Muy! Claro, estaba descansando solo. Estaba descansando. Estaba agotado después del esfuerzo. Claro. Claro, claro, claro. Estaba relajado simplemente. Claro. ¡Muy chiquitinho! ¡Hola! Claro. Bueno, lo de ponerlo en español supongo que será para el menú y poco más, ¿no? Porque estaban todo el rato... ¡Muy chiquitinho! ¡Muy chiquitinho! Tiene más de alta. Tiene más de alta queüssel el menú se padece durante toda dos años. ¡Muy ha llegado por el menú y poco menos! ¿Qué va, pues? ¡Tienes extra que yo ya! Yo creo que al protagonista, a Lana Le importa más de Amui que Hilo, la verdad Yo creo que llega a este punto ya Quiere más a Amui que a Hilo Le ha cogido más cariño Chiquitín ¿Y tú qué? ¡Ea! Lo que he dicho Ahora nos ayudan, son majos Les estamos como controlando Bien Ya, yo tampoco, la verdad Yo creo que Hilo es chica Lana, no sé lo que es Porque el nombre es de chica, la verdad ¿Lana? No sé Creo que Hilo es chica, creo Pero bueno Y tampoco sé si son amigos Si son novios Si son hermanos No sé qué son, la verdad Pero bueno, se tienen cariño Que es lo importante A lo mejor son primos Qué majo el pescador ahí encima Muy, una caricia más Creo que es necesaria Vale, iba a terminar el juego donde empezó ¿No? En el cementerio y todo esto Noviecitos Yo es que Libre interpretación No dicen nada De lo que son Otra vez el mini puzzle del inicio Como ver esto Como que se ríe de mí muy, ¿no? Por llegar antes a los sitios que yo Ha hecho Imaki Imaki será Ven aquí Ya está Yo lo que quiero saber es Por qué Nos han invadido Al principio Por qué ha venido esta gente Estos robots aquí A molestar ¿Qué les hemos hecho? ¿Y por qué nos secuestraban? Si no sacaban nada de nosotros La energía La sacaban de Triturar a los suyos Y a los animalitos Qué gana Van secuestrándonos Pero bueno Me ha gustado mucho Una parte que Hemos ido muy yo Andando tranquilamente Mientras amanecía Y sonaba una canción Esa parte me ha encantado Sí Bastante turbio O sea, parece un juego Súper acogedor Súper chill Tranquilito Pero en el fondo tiene Cosas turbias, ¿eh? Bebés ahí Que les están agarrando Con pinzas Animales triturándose En fin Los tres junticos Sí Yo creo que es un abrazo De parejita, ¿eh? Y es la música Que sonó antes La canción Que sonó antes En el amanecer Que me ha gustado mucho Luego le hago Sazam Me gusta Pues sí Son parejita, ¿eh? Parece Y han ganado Una mascota En el camino Muy chulo el juego La verdad, ¿eh? Muy bonito Me he trabado En algún puzzle De hoy, ¿eh? Me han costado Bastante más Los puzzles de hoy Que los de ayer Temazo, ¿eh? La verdad La verdad que son las 3 menos 10 Y termino directo a las 3 Yo pretendía echarme Una partida al Valorant Después de... Después del Planet of the Lana Pero... No sé yo Venga, sí Me he hecho una partidita al Valorant Va Me voy a echar una Me han costado Los puzzles De... Había uno que era Con una araña Y con un robot Bueno, el que más me ha costado Que le he tenido que buscar en Google El único que he buscado Ha sido uno que tenías que mandar a Muy Encima de un robot Le tenías que poner encima de un robot Para que cortase una cuerda O sea que... Mira, le salto Le salto Si se puede, claro El de la música Ah, el del puzzle Bueno, hay dos de música Hay uno que le hice ayer Que es como unas campanitas Como de agua O algo así raro Que tenías que mover unos... Unos chismas Y el de hoy Con el señor este de la barba Que parecía Gandalf Eh... Que tenías que mirar los dibujitos Me costó más el de ayer, creo El del viejo Le he hecho a la cuarta O así Al cuarto intento Porque es que salía Que tenías que utilizar la fe Y la fe no venía marcada En ningún puto sitio Pero bueno Probando al final A mí el de las campanas Me costó más Pero vamos El que más me ha costado Ha sido el de hoy El de mandar al gato A muy encima del robot Que no se quería subir Uff Vale, pues no puedo saltarle Los créditos, eh Me da a mí Mucha gente Ha trabajado en el juego En verdad Bueno, creo que hay más créditos De gracias De especialmente gracias Agradecimientos especiales No especialmente gracias A gente Que nos queda hecho el juego Nada, la ha hecho poca gente Verdad Muy encima del robot Por miedo Por medio de las turbinas de aire Sí, a mí también Se me ha muerto tres o cuatro veces El pobre Luego ya he reflexionado Que es mejor dejarle atrás Y pasas tú solo Y ya está Pero sí Al pobre le han aplastado Las hélices Unas cuantas veces Pues bueno Pues chulo La verdad Bien bonito el juego Si le doy a jugar ¿Hay selector de capítulo? O le tendría que volver A empezar desde el inicio Le tendría que volver A empezar desde el inicio Parece Select Ah no Si que es selector de capítulo Estupendo Entonces en mi intimidad A lo mejor pillo los santuarios Que me faltan Esas cosas No sé Ya veré lo que hago Porque tengo muchas cosas Que hacer la verdad El tema es El juego Muy chuli La verdad Muy bonito La música Muy guay Vale No se me ha caído Ninguno de los dos peluches Hoy Que el otro día De repente Vi a uno atrás En el suelo Y Pues además Cortito O sea la duración Justa y necesaria Me gusta Porque estos juegos Como duren 8 horas Se hacen pesados al final Pero con 4 Genial Y además Los puzzles No eran excesivamente Difíciles O sea que Bien Bien Buena experiencia Experiencia Placentera Y muy bonito Los paisajes Y tal Mua Precioso Mua ّ